Dice que me ha dejado de amar Dice que no me ponga a llorar Que no hay nada bajo el sol Que es eterno ni el amor Dice lo que no quiero escuchar Jura que nuestra historia acabó Pero no le creyó Porque siempre me mintió No es verdad Quiere verme triste Solo por maldad Yo ya lo conozco Sé que es algo cruel Pero que me ama Eso lo sé bien No es verdad El amor no muere Porque sí, no más Yo ya lo conozco Sé que es algo infiel Pero que me ama Eso lo sé bien Dice que ya no puede fingir Dice que ya lo voy a asumir Que de amor nadie murió Y no he de morir Y no he de morirme yo No es verdad Quiere verme triste Quiere verme triste Solo por maldad Yo ya lo conozco Sé que es algo cruel Pero que me ama Eso lo sé bien Que no es verdad No es verdad El amor no muere Porque sí, no más Yo ya lo conozco Sé que es algo infiel Pero que me ama Eso lo sé bien Pero que me ama Eso lo sé bien Pero que me ama Gracias, los quiero mucho Gracias